Tigres no quiere ver quién se la hizo, sino quién se la paga, me lo dijo mi brujo, un partido favorable para la causa felina, que aún está a tiempo de rescatar un boleto, para la recta final del torneo, y meterse a la liguilla, síguenos en Twitter, Facebook y encuéntranos en Youtube. Y no te pierdas las predicciones de mi brujo.